Buenos días, queridos estudiantes, queridos docentes, comunidad educativa, ministro de Educación, Fan del Falconín, Manuel Muñoz, subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, Hugo Yepes, investigador y sismólogo del Instituto Geofísico, autoridades de las distintas carteras de Estado, organismos de cooperación internacional. Cada año, los desastres provocados por riesgos naturales afectan a millones de personas de todo el mundo. La consiguiente pérdida de vidas es trágica y pone de relieve la vulnerabilidad que son comunes a todas las naciones. Los desastres tienen un costo humano y la reducción de las pérdidas económicas que estos ocasionan pueden transformar vidas. Como Ministerio de Educación, no podemos quedarnos quietos. Buscamos actuar en todos los ámbitos, promoviendo y fortaleciendo los procesos de prevención y preparación en relación con los riesgos, impulsando el aprendizaje y creando capacidad. La celebración del Día Internacional para la Reducción de Desastres se inició en 1989. En este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó su conmemoración, al considerar que representa una forma de promover una cultura global sobre la reducción del riesgo de desastres, lo que incluye la prevención, mitigación y preparación. En Ecuador tenemos actualmente más de 4 millones de estudiantes, 168 mil docentes y 30 mil personas que cumplen funciones administrativas, por lo que nuestra tarea implica precautelar la seguridad de cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa. Trabajamos en la ejecución de ejercicios internos y simulacros de forma constante en todas las instituciones educativas del país, públicas, privadas, fiscomisionales y municipales, en todas nuestras coordinaciones zonales y nuestras direcciones distritales. Lo hacemos cada 15 días y contamos con la participación de estudiantes, docentes y personal administrativo. Entre mayo y diciembre del 2017 hemos realizado 61 mil novecientos sesenta y cuatro ejercicios de simulacros a nivel nacional y en lo que va del 2018 ya son 74 mil doscientos veintisiete ejercicios de simulacros en nuestras instituciones educativas. La política pública nos ayuda a reducir los riesgos de la comunidad educativa frente a amenazas naturales y asegura el derecho a la adecuación en situaciones de emergencia. Nuestra principal prioridad es aumentar la capacidad de respuesta de la comunidad educativa para reducir los riesgos de existentes, manejar una emergencia o un desastre de la mejor manera posible. Y es fundamental cuando hablamos de la educación que hay que recuperarse de forma inmediata para poder continuar adelante con este importante proceso. Establecimos tres componentes. Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura educativa frente a desastres. Capacitar a todos los actores de la comunidad y fortalecer las capacidades del Ministerio de Educación para enfrentar un desastre o una emergencia. Al actuar en la interfaz entre las ciencias naturales, sociales, la educación, la cultura y la comunicación aspiramos a fortalecer la resiliencia de nuestro país mediante la alerta temprana, la creación de capacidad, el intercambio de conocimiento, la creación de redes y el asesoramiento sobre políticas públicas colaborando con la sociedad civil y organizaciones internacionales. Desde mayo del 2017, hemos desarrollado varias actividades para la reducción de riesgos. Emitimos el protocolo de respuesta a la presencia de artefactos explosivos en el sistema educativo nacional, protocolos de manejo de información ante eventos peligrosos y la metodología para la elaboración del plan institucional para la reducción de riesgos. Hemos capacitado aproximadamente a 800.000 miembros de la comunidad educativa desde mayo del 2017. El Día Internacional para la Reducción de los Desastres es una oportunidad para movilizar al mundo con miras a llevar adelante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para ello, debemos suscitar una nueva forma, una nueva conciencia e intercambiar experiencias para demostrar que cada país puede reducir los riesgos frente a los desastres. Muchísimas gracias.